El equipo hizo un gran partido Encontramos un movimiento, la cancha estaba muy rápida, muy buena Encontramos muchas situaciones de gol Pudimos abrir el partido, pudimos conectar la situación Me parece que, si no quiero decir que sea un rival Se podría haber tenido un resultado más ajustado El independismo hace un esfuerzo enorme No es exactamente lo que me pregunto ¿Cómo se comportan? Es difícil el partido que tocó Una semana que pudimos sacar adelante Así que es del historio de los chicos, el esfuerzo De cómo entrenan, de cómo se cuidan, de cómo está el club De toda la situación Nosotros seguimos enfocados en lo que tenemos que hacer Siempre tenemos algunos errores o algunas situaciones Que hay que mejorarla Pero estamos enfocados Como un conjunto de carrancolar Así que nada, pensando ya en el partido del día domingo Lo otro, lo que me preguntas Son situaciones futbolísticas Que por lo general no tienen que pasar Pero nada más, ya está He jugado a futbol de 19 años Luego con el negador Con los 16 creo Así que he visto muchas situaciones Nada más Cosas que obviamente que no tienen que pasar nada No está bueno que uno hable de lo que nosotros hacemos Son todos los jugadores La realidad es que los jugadores están Están fluyendo, están más finos No hemos hablado de eso, lo hemos dicho Los chicos, los que lanzan Cómo nos movemos Pero creo que hacemos el mismo trabajo Desde que llegamos El grupo ya tenía una idea de algunas situaciones Y la seguimos Cuando se hacen bien, la seguimos repitiendo Pero trabajamos la semana Muy parecidas Obviamente depende del rival Porque si hay un rival que Defiende zona es una cosa Defiende dónde es otra cosa Hasta para favor y en contra Se trabaja como trabajamos siempre Tratamos de darle toda la herramienta Pero son ellos Son ellos que están pasando un momento muy positivo Y bueno, está bueno que hagamos goles de jugada De remate, de pelota parada Está bueno ganar y a eso apuntamos No, yo pienso Como lo mismo que dijo Martín Nosotros pensamos partido a partido Es importante el esfuerzo Por las condiciones De lo que fue una cancha Complicada para la práctica Por bajo Con mucho calor Con mucha desigratación Muy difícil el horario Un montón de cosas Y se valora tres puntos importantísimos Como los que ganamos hoy Como los que vamos a ir a buscar en fin de semana Y así sucesivamente Son mucho más los comunicadores Que hablan de las cosas La uno hace esto, la uno hace lo otro Nosotros estamos enfocados Miramos solamente Cómo hacer las cosas Para que consigamos los resultados Y estamos enfocados en eso Y vamos a seguir de esa manera Yo creo que ya lo he dicho Esta cancha Tiene una energía Que te la transmiten los hinchas Que... Te encantaría Poder estar en algún momento Dentro del campo Ya no puedo porque no puedo poder Pero la realidad es que Hinchada de la U Es espectacular Y te da una energía Que los jugadores ya saben aprovechar Y bueno, todo eso que marcamos Es una parte Y somos nosotros Porque ya viene del año pasado Con el entrenador cuerpo técnico Con Jorge Pero siempre hay algo Que siempre y tanto son ellos En la misma base En la misma cantidad de jugadores Y eso es una cancha Que es un lugar que nos sentimos muy felices Y nada, hay que seguir Partido a partido Y nada, hay que seguir Y nada, hay que seguir